El sentimiento como se hace en todos los lugares para que lo disfrute. ¿Estamos listos? Lo puede bailar como usted quiera, señor. La sonora matancera. Y dice la trompeta. La sonora matancera. Le vamos a regalar una luz del poblano que nos diga que es la mamá de los pollitos. No te puedo vacilar porque eres mi patrón. La sonora matancera. ¿Quién es la mamá de los pollitos? La sonora matancera, claro. La sonora matancera. ¡Denle ese aquí tiempo, señor! ¡Denle ese aquí tiempo! Pero que se sienta, que se sienta. La sonora matancera. ¡Favor y alegría! La sonora matancera. ¡Huele a changa! La sonora matancera. ¡Suéltalo! ¡Báilele, señor! ¡Báilele, señor! ¡Báilele, señor! ¡Báilele, señor! ¿Cómo dices? ¡Cómo dices? ¡úsica! ¡Báilele, arara! ¡Cante la arara! ¡Báilele, arara! Pero oye, báilala con su tambor Báilala con su tambor Y con un poco de sentimiento a mi lindo guapo Y con un poco de sentimiento a mi lindo guapo ¡Union! ¡Union! ¡Memo López! Báilala con su tambor Tambonero, la rumba te está llamando Báilala con su tambor Olololololololololo su tambor Báilala con su tambor No sé buenas, qué manera de apretar Báilala con su tambor Hay cosas ricas que en ti bailen Báilala con su tambor Oye, tambor, tambor, tambor Báilala con su tambor Báilala con su tambor Hay cosas buenas, qué manera de gozar Báilala con su tambor Pero mira, la rumba te está llamando Báilala con su tambor Tambor, tambor, tambor que me llama Báilala con su tambor Báilala con su tambor Báilala con su tambor Báilala con su tambor Pero mira, la rumba te está llamando Báilala con su tambor Oye, tambor, tambor, tambor Tambor, tambor, tambor Báilala con su tambor Báilala con su tambor Báilala con su tambor Tampo, 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 Tampo Tampo, Tampo, Tampo que me llaman Tampo, Tampo, Tampo que me llaman Báilala con su tambor Tamponero la rumba te está llamando Otro cachito, señor amigo Recibo del cantor el cante fiel Tampo, 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 Tampo Y separando el poder de esa caseta Tampo, 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 Tampo que me llaman Báilala con su tambor Tamponero la rumba te está llamando Báilala con su tambor Lo, 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 lo su tambor Báilala con su tambor Báilala con su tambor Pero mira la rumba te está llamando Báilala con su tambor Tampo, 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 Tampo Báilala con su tambor 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 Salido, Tampo, Tampo Salido Poblanos Salido Poblanos ¡Solidote! 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 ¡Guiló López! ¡El poblado! ¡Sí, señor! La roca de Zacatecas, famoso Chico, puro Pino Suárez, Ciudad de México, aguas con las carteras La roca de Zacatecas, famoso Chico, puro Pino Suárez, Ciudad de México, aguas con las carteras La roca de Zacatecas, famoso Chico, puro Pino Suárez, Ciudad de México, aguas con las carteras